En esta oportunidad vamos a ver pasajes, pues cómo se encuentra el estadio allá en Villa Tunari, donde va a congregar a los miles, a los miles que van a llegar para el Congreso Nacional del MAS y PSP. David Beizaga mencionó que hoy son miles los que llegarán a este Congreso. Vamos a ver pasajes de esta nota. Bueno, gracias país. Seguimos con más repercusiones, acompañando lo que viene a ser esta comitiva, que ya va trabajando en todo lo que va a representar el décimo magno congreso ordinario del instrumento político MAS y PSP para este día lunes 10 de junio en este escenario deportivo, el Olímpico Bicentenario de Villa Tunari. Conversamos con el ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare, David Beizaga. David, representa remasiado mucha historia realmente de lo que se va a vivir este día lunes, que se puede expresar a nivel país. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo revolucionario a todos nuestros compañeros de base de la Federación Yungas Chapare, como también de la Confederación Interculturales de Bolivia y de todas las organizaciones matrices del país, y la militancia del MAS y PSP, y saludamos también a los ciudadanos de a pie del todo el pueblo boliviano. Hoy estamos ya en el Estadion Bicentenario CAR del municipio de Villa Tunari, un centro de integración de los nueve departamentos del país. Ya están aquí nuestras hermanas Bartolinas, ya está CONAMÁ, ya está SIDOV, ya está la Confederación Única de los Interculturales. Y como también ya están los presidentes del MAS y PSP de los nueve departamentos del país, las comitivas que se han adelantado. En ese sentido, estamos a un día de iniciar el gran, pero el gran congreso del MAS y PSP, un proyecto político el más grande de los pueblos indígenas originarios campesinas de Bolivia, de Latinoamérica y el mundo. Por eso hoy este proyecto político del MAS y PSP, que garantiza la estabilidad social, económica y política del campo y la ciudad de los nueve departamentos del país. En ese sentido, estamos a un día de iniciar este gran congreso con la presencia de nuestros hermanos dirigentes de la Federación Yungas, con el acompañamiento de nuestros dirigentes nacionales. En ese sentido, convocamos y invitamos a todos los compañeros militantes y compañeros de base a estar presente en el acto inaugural y en el desarrollo del gran congreso. Iniciará ocho de la mañana en punto y sucesivamente en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas de nuestros estatutos orgánicos del MAS y PSP. Según las leyes del régimen electoral, la ley 026-018 y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, vamos a hacer respetar nuestro proyecto político que hoy lidera nuestro hermano Evo y el pacto de unidad a la cabeza de nuestro hermano Ponciano Santos, Juan Enrique Mamane, nuestra hermana Juanita Ancieta, Conamag y Cirojo. Por lo tanto, nosotras y nosotros, los dirigentes y los militantes del MAS y PSP, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para garantizar y salvar nuestra personería jurídica del MAS y PSP, como también el proyecto político. Esta organización política del MAS y PSP ya tiene aprobado en ampliados y en congresos a nivel nacional a su único candidato para las elecciones presidenciales 2025-2030. Ya hemos llevado en la UCAEña, simplemente para no darle opciones más al gobierno traidor de Luis Arce, que nos decían que faltaba una cosa, otra cosa, aunque no faltaban, nuevamente vamos a reivindicar el día 10 de junio aquí en el Estadio Bicentenario del municipio de Villa Tonari. Las distintas comisiones que va a tener este Congreso en ese contexto político seguramente van a marcar historia en todo ese entorno político que tenemos en el país. Efectivamente, este proyecto político del MAS y PSP, este décimo Congreso del MAS y PSP, va a reivindicar cómo salvar Bolivia, cómo generar una estabilidad social, una estabilidad económica, una estabilidad política. Necesitamos reconstruir Bolivia porque el gobierno traidor lo ha desmantelado y está dejando a Bolivia en una crisis económica como el pueblo boliviano sabe. Ellos son testigos en los diferentes puntos y niveles del país. También mis hermanos que me acompañan pueden argumentar sobre este gran alcance de nuestro Congreso del MAS y PSP, liderado por el hermano Evo Morales Saima, presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP y el único candidato 2025-2030. Perfecto. Gracias, David. A ver, solo saludamos al hermano que está teniendo por acá. Tarija, ¿verdad? Hermano, bienvenido. ¿Qué podemos decirte? Pues de la churra, tierra, Tarija, ¿cómo te sientes acá en el Olímpico Bicentenario, Villa Tunari, donde vamos a tener mucha historia este día lunes? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, un saludo revolucionario a toda la familia intercultural del país. Como siempre, nosotros estamos acá. Cuando venimos a Cochabamba, nos reciben con los brazos abiertos. Gracias a nuestro hermano David y todo su comité ejecutivo, las federaciones del Trópico. Siempre nos han cobijado. Y bueno, estamos acá, como él manifestaba ya, haciendo todos los ajustes necesarios para que el día 10 sea un día histórico más en el Estado Plurinacional y nosotros seamos parte de todo este cambio estructural. Este Congreso seguramente expresará esa convicción única y el respaldo al hermano Evo, que está plenamente habilitado para ser ese candidato del MAS IPSP en las elecciones 2025-2030. Bueno, esa decisión ya se tomó en diferentes ampliados resoluciones de diferentes organizaciones. Ese tema es indiscutible. Simplemente se va a volver a revalidar, si vale el término, porque es una decisión del soberano que lo ha definido en sus diferentes espacios, escenarios, congresos, ampliados. Entonces, en este escenario es donde otra vez más le vamos a decir al pueblo boliviano y a todos los hermanos países y a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país de que es nuestro candidato único. ¿Qué mensaje le expresarías desde este escenario deportivo a todos los que están ahí con esas ganas de venir, de participar? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, solo decirles a todos mis hermanos que ya están en ruta, otros que están partiendo, otros que están llegando ya acá. Estamos viniendo a construir, a proponer, a ser parte de los cambios que necesita el país y para ellos asumir un compromiso aférrimo desde nuestras bases, en coordinación con nuestras organizaciones matrices, que es la Facultad Unidad, y también la Dirección Nacional a la cabeza de nuestro hermano Juan Evo Morales. Perfecto, bienvenidos. La chura tarija ya está acá, ¿no? Gracias. Perfecto. Acá estamos también como líderes jóvenes, ¿no? David. A ver, vamos a tener su palabra. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Imagino la expectativa de ustedes está, ¿no? De ser parte, como jóvenes, de la historia que se va a vivir en este escenario deportivo, en este congreso que llega. Así es, queremos enviar un saludo revolucionario a toda la militancia del instrumento político más IPSP. Muy satisfechos, estamos a un día de poder presenciar el magno congreso más grande a nivel latinoamérica, que se va a dar previsto aquí en Villa Tunaria, en el Bicentenario. Y están todas las organizaciones sociales que van a ser partícipes, ya conmovidos de poder presenciar este magno congreso, para poder fortalecer y para también dar ese lineamiento al instrumento político y al país. Y también respaldar la candidatura de nuestro hermano Evo Morales Aima, que ya ha sido propuesto y ya ha sido sacado en varias resoluciones de diferentes ampliados que han salido departamentales, regionales, que el único candidato del instrumento político más IPSP es el hermano Evo Morales Aima. Perfecto. Estamos acá también con Tito Delgado, que es secretario general de la Central Yungas Espíritu Santo. Tito, imagino que ustedes lo propio, ¿no? Estarán firmes, presentes, con ese 100% de bases para participar en este magno congreso. Bueno, evidentemente ya estamos aquí, con la Federación Yungas Chaparri ya en los preparativos para nuestro décimo Congreso Nacional del Instrumento Político por los Morales de los Pueblos. Entonces, nosotros ya, como las federaciones, como Federación Yungas, vamos a estar presentes con el 100% de nuestras bases. Yo creo que esto se va a marcar ya un hito histórico más, ¿no? A ver, entonces, un congreso más grande de Bolivia, porque nosotros también, por ser parte de esta organización, nos sentimos orgullosos, privilegiados, porque tal vez de repente nuestros exiergentes, nuestros antepasados, han pasado las mismas historias. Entonces, reitero, con la Federación Yungas, como todas las organizaciones, vamos a estar presenciando el día lunes con el 100% de nuestras bases para presenciar en este histórico congreso que se va a realizar en este estadio. Perfecto. Lito, gracias. David, para ir saliendo esta entrevista, por favor, ¿qué más podemos quizá argumentar cuando ya se vive toda esta expectativa en este escenario deportivo que va a quedar hasta pequeño, digamos, por toda esa convocatoria? Esto va a ser historia. Acá se va a ver la fuerza política del MAS IPSP, en jóvenes, los que ya tienen mucha historia como fieles militantes. ¿Qué expresión más se puede marcar en este momento cuando ya vivimos esta parte previa? Bueno, el pueblo, la militancia, la dirigencia y las bases saben. Nuestro gran, pero gran ampliado en cuatro cañadas. El pueblo estuvo presente ahí. La integración de los nueve departamentos, de la dirigencia y de la militancia del MAS IPSP. El pueblo lo sabe. El gran ampliado del pacto de unidad, este 18 de mayo, el pacto de unidad y la militancia del MAS IPSP. Increíble. El coliseo de la coronilla del departamento de Cochebamba, de Ventano. Faltaba espacio. Por lo tanto, de la misma manera, este gran estadio que alberga cerca o más de 30.000 compañeras y compañeros, estoy seguro, el día de mañana, el día 10, va a estar repleto total, lleno total. Por lo tanto, nosotras y nosotros, los compañeros de la Federación Yungas, de las seis federaciones, estamos previendo para estar en pendiente de todo el desarrollo con seguridad congresal, como también los desarrollos en tema de las comisiones pertinentes. Lo único que queremos es que las autoridades de ley cumplan con su mandato constitucional de, como corresponde, de la supervisar este desarrollo de este congreso del MAS IPSP. Y el pueblo lo sabe. Caso contrario, atentan, pisotean las leyes vigentes del régimen electoral, el pueblo tomará acciones sociales como corresponde. Si no, por lo tanto, nosotros tenemos fe y tenemos fuerza, así como nos lo han enseñado nuestras abuelas y nuestros abuelos, hacer respetar nuestros derechos civiles y nuestros derechos políticos en calles para enmarcar la revolución democrática y cultural para reconstruir Bolivia. Así lo logramos llegar a la presidencia en 2005 ganando, posicionándonos, consolidándonos como el primer presidente indígena en 2006, y gobernamos el periodo de mandato más largo de la historia de Bolivia, casi 14 años, y sucesivamente reconstruimos Bolivia. Como verán, este gran estadio, el más grande de los estadios del país, como también grandes envergaduras en educación, en salud, en todas las infraestructuras que necesitaba el pueblo boliviano. Nuevamente, el proyecto del MAS IPSP continúa con la dirigencia, con la militancia y con el líder de los humildes, con el hermano Evo Morales Ayma. Nos vemos, hermanas y hermanos, el día lunes 10 de junio, en el gran estadio del Bicentenario Car de Villatonari. Gracias. Cerramos con un grito revolucionario, ¿te parece? Para darle esa fuerza motivacional. Compañeros, ¡que vivan las organizaciones sociales de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento MAS IPSP! ¡Que viva! Perfecto. De esa manera estamos acompañando desde ya todo lo que se va a vivir este día lunes 10 de junio en este escenario de fútbol olímpico bicentenario. El magno congreso ordinario del instrumento político MAS IPSP que va a albergar a todos los visitantes a nivel nacional. Con este reporte nuevamente con ustedes a Estudios Centrales.